Compañero Presidente López Obrador, el tema es el empleo, son muchos temas, pero en los recorridos, tú, yo, todos los que hicimos campaña, ahora después de la campaña, si hay algo que la gente pide, por supuesto la seguridad, ahí ya manifesté que me considero un error militarizar el país bajo la figura de la Guardia Nacional, todo el respaldo, pero ahí me parece que hay un error. La gente lo que pide es empleo, a mí me desespera porque, ¿de dónde? ¿Cómo? O sea, tenemos que generar proyectos productivos, actividad, impulso al desarrollo para que se genere, hacer la planta productiva del campo y la ciudad. Y una de las medidas del gobierno popular, equivocada, neoliberal, es despedir al 20% de los burócratas, parejito, en todas las dependencias, así nada más, ¿cómo se va a hacer eso? Es gente que votó por nosotros y aunque no hubiese votado por nosotros, ¿cómo los vamos a despedir? Es lo que la gente necesita, es empleo. Que corramos a los aviadores, se entiende, que revisemos las cosas y se enderecen, está muy bien, que despidamos a quien no tiene un compromiso con la institución y que está maltratando a la gente y que no entiende que está en un servicio público, hay que tomar esas decisiones. Pero decidir a rajatabla la disminución de la burocracia, mandando a la gente a la calle, es un despropósito. Simplemente la ley para que nadie gane más que el presidente, se está utilizando de manera perversa para bajarle los salarios a trabajadores que ganan muy poco, para grabarles sus prestaciones, para robárselas, están provocándonos y generando problemas adicionales. Y luego nosotros vamos a correr al 20% de la gente, de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia. Exportadora de sal es la sexta empresa más importante productora de sal del mundo, es nuestra, está en Guerrero Negro. Ahí se quiere aplicar el 20% de despidos. Cuando esa empresa no pide nada del presupuesto, es autosuficiente. Se va a generar un conflicto laboral ahí, se va a generar un problema, va a acabar privatizándose, si se va a huelga y Mitsubishi se afila, se relamen los bigotes para tomar esa mina de oro que es esa productora de sal. Me parece que es una muy mala decisión. Yo no voy a apoyar y voy a apoyar a los trabajadores. ¿Cómo vamos a despedir a la gente? A un llamado al gobierno popular, que encabezará al compañero presidente López Obrador, al compañero presidente electo, a que revise esta decisión. Es una decisión que no nos ayuda y que no es justa. Nosotros estamos combatiendo la injusticia. ¿Cómo va a ser correcto despedir trabajadores y trabajadoras cuando lo que necesitamos es generar empleos? No se trata de disfrazar a la gente como trabajador sin que trabaje. No, no. Tienen que cumplir con su responsabilidad. Tienen que ayudarnos en sacar la tarea adelante. Pueden reubicarse si en esas áreas no están siendo productivos. Pero lo que debe ser la última medida es despedir gente. Eso no es lo que necesita el país. Lo que el país necesita es empleo. No cancelemos los que hay. No generemos problemas donde no los tenemos. No golpemos a la gente que nos apoyó con su voto para hacer este cambio. Así es que es un llamado fraterno, es un llamado responsable, es un llamado de compañero a que esta decisión no siga adelante. Porque nos va, insisto, a generar más problemas de los que va a resolver. Yo creo que no va a resolver.